No, no, pero yo, mira, hermano mío, yo toco el lábata de Michael Yasso que resucite, yo no le tengo miedo a gente, yo estoy seguro, yo hago mi trabajo, y está todo bien, tranquilo. Pero qué piensas hacer? Tú puedes poner que tú quieras ahí. El muñeca. El mi nene. Yo no creo que tú has ido a un baile mío, pero tienes que ir a un baile mío para que tú sientas la corriente. Y yo lo acompaño. Tú, mi hermano, mire de merengue, de bachata, de balada, y de embo, tú no has visto eso por ahí, ¿verdad? Tú no lo has visto, un concepto, tu proyecto, cómo va. Es que yo no me enfrento con nadie. Cuando aquí haya una persona que supere una de las canciones mías del 2005 para ayudarlo, entonces yo vengo y lo de barato, pero aquí no existe nadie, madre. O sea, que tú estás solo, te estarías solo reinando ahí con el merengue de mambo. No, yo voy a estar ahí a la jazava, brilla también, sujetito, cualquiera, altito swing, todos esos muchachos son buenos. Él es lo que tiene un proyecto que canta bachata, que canta mire. Sí, canta bolero, canta en los piano bares, canta en los karaoke, todo eso está bien. Omega, el sujeto. Omega, una pregunta, ¿cómo tú vienes para el latín? Fuego con todo, ustedes saben. ¡Una alza! Omega, ¿qué tendremos en el latín? Un derroche de música, seis estrenos, seis canciones nuevas que ya la gente la está escuchando. ¡Gracias, coño! Y el baile y el folclore y la música que tiene Omega por dentro, eso es todo. ¡Omega éxito! Gracias, gracias a todos. GenteRD.com Viva expresión de dominicalidad